¿Vieron el Eclipse? Aquí todo el mundo vio el Eclipse porque parece que este año estuvo bien patrocinado. A cada rato lo anunciaban, parece que el dueño del sol soltó el dinero este año que pareciese un Super Bowl. Todos los locutores en traje y en los canales americanos hasta cantaron el José Puede Ver. ¿Saben lo que es José Puede Ver? ¿No? ¿No saben lo que es? Así es como le dicen al himno de este país. Tú no viste como empieza diciendo, José, ¿can you see? ¿Se puede ver? Así que lo que sí todo el mundo vio fue el Eclipse, que la tarde hizo que se volviera oscura. Imagínate tú que mis hijos escribiéndome, papá, pero estaba oscuro, ellos que estaban en la escuela y sin unos padres los fueran a buscar. Y ellos decían, pero papá, ¿qué clase padre yo tengo que mira ahora que ahí no me has ido a buscar? Bueno, quiero hablarles de una llamada que yo le hice a Cuba a preguntarle a un primo mío si había visto el Eclipse. Y ahí fue donde empezó mi primo a desatarse. Imagínate tú, uno en Cuba preguntándome por el Eclipse. Y yo le digo a mi primo, ¿primo viste el Eclipse? Y dice, ¿qué Eclipse voy a ver yo si no tenía ni sardo? Y tú no me recargaste. Esos planes están carísimos y en este país todo está al revés y empezó. Fíjate, si este país está todo al revés, que prostituirse es malo en el extranjero, pero jinetear en Cuba es normal. Y una fuente de prosperidad. Por eso es que las prostitutas no besan en la boca. Las jineteras sí. Las guaguas no paran en las paradas y no tienen horario. En las carnicerías no venden carne. Y nadie profesa la religión hindú, pero las vacas son sagradas. La economía crece a cada año, pero no hay economía. Dice ser una sociedad justa, pero carece de justicia. Y te acusa tu mismo abogado defensor. Donde no existe el juego, pero todo el mundo juega a la bolita. Es verdad. El otro día le tiran a un policía, le tiran un gato de eso. Y el policía preguntó, ¿quién tiró el gato? Y dice, debe ser España, porque Venezuela tiró el 59. Un país donde circulan varias monedas, pero la que más vale la de enemigos. Es verdad. Venía volando un dólar y un peso cubano. Y le dice el dólar, adiós, papel millonario. Y le dice el dólar, adiós, papel sanitario. Eso no es lo que pasa en Cuba. Dice mi primo, voy a ver un eclipse yo aquí en Cuba. Donde es un país defensor de los derechos ajenos, pero a los cubanos no lo dejan entrar. Y le niegan la entrada a su país. Donde la prostitución es un arte y el arte se prostituye. Aquí en Cuba, donde se hace cola sin saber que tú vas a comprar. Donde un carro moderno puede ser del 98. Donde el destierro ya no es una pena, sino al contrario, es una pena quedarse. ¿Cómo voy a ver el eclipse en una isla rodeada de agua, pero no hay pescado y te obligas a comer claria? Y al final, al final de todo, me dijo, ¿cómo yo voy a ver el eclipse? Si aquí metieron un apagón de ocho horas y cuando vino la luz fue como un relámpago porque la volvieron a quitar otra vez. Así que, amigos míos, ustedes disfruten como disfrutaron de la eclipse. Disfruten de este show. Y aquí en United States of America, canten el José Can Yuzí. Y que nunca te quiten el derecho a sonreír. Porque sonrían, aunque una sonrisa sea triste. Porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber reír. Este es el show temático con nuestra realidad Donde abordamos los sucesos de la actualidad Historia de personas que cumplieron sus sueños Que creyeron en sí mismos y lo lograron con el peño Directo de Miami El show de toro loco That's the reactivant power No hay quien pueda con nosotros El show de toro loco From Miami pa' mi gente ¡Aprenda! La sabrosura que se falta pa' calentar el ambiente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente ¡Ay! Y a tener que morar yo soy coja en eso se siente Este es el show de toro loco de Miami Es que se pone bien duro, se pone potente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi Porque este Miami pa' toda mi gente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente ¡Woo! Muy buenas noches Miami, buenas noches mundo Vaya manera divertida de comenzar el show la noche de hoy Pero toca sin mucho más Presentar a estas dos mujeres hermosísimas Que ya usted conoce Jessica y Gaby Muy buenas noches toro fans Ay, hello Perdón, permiso, ¿qué pasó aquí? Estos son los efectos del eclipse solar ¿Qué hace la chancletera por acá? La chancletera, ¿qué? Yo soy host de este programa, estás loca No entiendo ese... ¿Pero y esa entrada? ¿Cómo que qué entrada? ¿No oyeron qué dijeron? Rosy, Jessica y Gaby Yo la escuché clarito Vamos a tener que tener un meeting aquí con producción después Bueno, toro fans, estamos listos para comenzar esta noche Y hoy tenemos un programa espectacular Vamos a estar hablando del eclipse solar Así mismo todo se oscureció La gente se volvió como que media loca, ¿verdad Jess? Así es, mi querida Gaby Bueno, de eso vamos a hablar en unos minuticos Pero esta noche va a estar compartiendo con nosotros Nuestro querido Bonko Y bueno, ya saben que también va a estar con nuestra rubia refrescante La chancletera Bonko siempre está en la barra Será el bar, será la rubia Yo no entiendo nada Pero Bonko va directito para el bar Yo no sé, yo no sé Pero tenemos grandes artistas esta noche ¿A quién tenemos esta noche? Cuéntame, cuéntame A Zaharis, que yo la amo, la adoro Porque es una humorista espectacular de las redes sociales Además es así Es una flaca con tremendo swing Es el vacilón y es mala mía Bueno, pero también en unos minutos Vamos a recibir a uno de los grandes exponentes De la música urbana Ven para acá No importa, quédate aquí con nosotros Así que vamos a estar en esta presentación especial del Toro Loco Show Pero toro fans, no se olviden Que esta noche también vamos a tener a El Chacal en la casa ¡Qué rico! Y bueno, tenemos el Super Punch El chancletazo Donde le vas a preguntar a la gente ¿Qué harían si estos serían los últimos tres días del mundo? ¡Oh my God! Eso es mucho fuerte Eso estarías tú ¿Qué harías tú? Y yo tengo mi mamá y mi lifestyle en el Toro Loco Así que toro fans Yo creo que hay que comenzar este show Esto está muy loco Esto está muy loco Vamos al Toro fans Y eso lo hemos tomado Lo hemos tomado Bueno Sahari Ahora vamos a hacer como la que no te vimos La que no te hemos entrevistado Y tú entras para allá Y después entras de nuevo ¿En serio? Bueno, me dice producción Me dice producción Vamos a empezar así Vamos a empezar el programa Con diferentes sorpresas aquí En el Toro Loco Show Porque hoy te tienes que hacer una entrada Como se manda De verdad Pues si le dices entrar ¿Ya tú? ¿Cómo? ¿Te quieres quedar entonces? Yo vengo por aquí Ella es un poquito de para atrás Que miren lo que es Yo salí porque en realidad Se me está pegando una duda Miren esto ¿Y esto qué es? El dios del salón Ay Dios mío El eclipse El eclipse El eclipse El eclipse El eclipse El eclipse Esto es lo más parecido a un eclipse Para el que los niños que no lo entienden Recuerden Para el que no lo vio Señores Tenemos la exclusiva Aquí en el Toro Loco Show Para verla nuevamente Este show sí de verdad De verdad que ha estado loco Más loco de lo que yo pensaba Que iba a estar No, no, no Una locura Pero vamos a hablar De el eclipse Cuéntame ¿Qué dices tú? El eclipse ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En inglés es eclexis Eclipse ¿Cómo? Eclipse 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 Mira que lindo Ponga la boquita Cuidado Ahí se empieza Aguantando la salida Eclipse Porque en inglés Eso es como un eclipse epiléptico Bueno A mí me dio Estaba ensayando En el teatro Así que estábamos protegidos Ah bueno Qué bueno ¿Qué crees tú? Porque yo de la manera En que te vi salir Yo creo que también Tuviste tu problema No Imagínate tú Que yo soy cáncer Y según mi carta astral En mi casa uno De nacimiento Está el sol y la luna Juntos Sí Entonces imagínate tú Bueno Yo también soy cáncer Yo también soy cáncer Ah tenemos cáncer Sí Ay Dios mío Qué lindo Esta es mi cámara La cámara uno Para que no te eclipses Bueno Gabi, Rosy ¿Cómo la pasaron ustedes En el eclipse? Yo estuve tranquila En mi casa Con mis gaticos Que estaban medio locos Ahí como maullando Tú sabes que eso también Los afecta a ellos Supuestamente Los gatos son muy sensitivos Sí Sí Claro Hay cosas que no se pueden hacer En el eclipse En el eclipse Un ejemplo No puedes Ejemplo Dicen Las tradiciones Que en el eclipse No puedes Dar del cuerpo No puedes hacer caca Porque te sale monroide Es bendito Estoy embarcado Porque a mí me acogió El eclipse En ese mismo momento Ah, mucho En ver Imagínate tú Mandrilín Ya ella tenía Eso Ya venían los problemas Es verdad Los hombres Que vayan al baño No pues No, nada Porque la botica última La echan en el café Y se te quita la diabetes Guau, buenísimo Ay, Dios mío Por favor Bueno En el internet Hubieron muchas teorías Conspirativas De este eclipse El cielo se oscureció Y bueno Se convirtió en un fenómeno Que mucha gente Tuvieron la oportunidad De disfrutarlo Pero quiero que vean Este video Que nos trajo aquí Producción Vamos a ver De qué se trata El inicio De los tres días De oscuridad Se acerca Y con ello El fin del mundo Bueno Al menos Eso es lo que se dice Las teorías conspirativas Sobre una antigua Profecía bíblica Han enloquecido Al mundo del internet Luego de que El evento astronómico Del 8 de abril Este próximo a suceder Pero ¿Qué relación Tienen estos escritos Con el eclipse? Al tratarse De un evento Pocas veces registrado Y el cual No ha sido visto Desde el 11 de julio De 1991 Es normal Que haya revivido Esta antigua profecía La cual Asegura Que el supuesto Fin del mundo Llegará Luego de que El sol Sea cubierto En su totalidad Ante esto La NASA Ha explicado Que la totalidad Con la que La circunferencia Del sol Quedará cubierta Casi por completo Únicamente durará 4 minutos Con 28 segundos Claro Que aun teniendo En cuenta esto Las teorías No han parado De surgir Que la luna Que fuerte Que fuerte la luna La luna se pone tan bien Si la luna Le metió el pie El sol Si tremendo pie Que le metió ¿Cómo eres tú? ¿Una mujer de la noche O de la mañana? Yo soy una mujer Las 24 horas Siempre está lo mismo A la hora que me llame Ah bueno A la hora que me llame Voy ¿Eres solática O lunática? Yo la llamo De las dos De los dos Hay que tener miedo Porque por la noche Cuando la luna está llena Salen los lobos Y se pone peligrosa La cosa Yo soy madre luna Yo el sol Por lo menos Conmigo tiene nada que ver El sol ahí me ve Y me dice Entra Entra negro Me pongo de sombra Es que yo no puedo Coger más sol Yo soy el último De los negros Ya después de mí Empiezan los blancos otra vez Ya en el espectro Que va a caer Yo no soy No pongo blanco Bueno Pues si no lo saben Esto sucedió La última vez que sucedió El eclipse Fue en el 2017 El gran americano Y no lo vamos a ver De nuevo hasta el 2044 Así que me parece Algo súper espectacular Que todo el mundo Pudo disfrutar Al menos yo pude disfrutarlo A mí me encantan Estos eventos ¿Tú lo viste Jess? ¿Pudiste verlo? Lo pude ver Lo pude ver Pero bueno No como lo hubiera Querido disfrutar Porque yo pienso Que eso se disfruta En familia Se hace todo un evento Pero bueno Uno hay que trabajar Hay que trabajar Bueno pero aquí lo disfrutamos Aquí el post-eclick Se lo hacemos aquí ahorita Con el poquito Y lo que sí te puedo decir Que la gente se puso loca En la calle Y quiero que vean Algunas de las reacciones De lo que pasó Durante el eclipse Vamos a verlo ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Don't go around Breaking young girls' hearts El eclipse fue espectacular Muy bueno Se sotó ferro Se sotó ferro en el eclipse Bueno Toro fans Y al regresar Seguiremos conversando Con Saharis Y más adelante Estará con nosotros El reguetorero cubano Chacal Y bueno Muchísimo más Así que si usted Está en trámite de inmigración Estén atentos Porque tenemos muchísimas noticias Sobre eso En nuestro Toro News Ya volvemos Chao ¡Gracias! 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 A mí me celebraba mi cumpleaños con un mazarreal y un fósforo. En tu época todavía había mazarreal. En mi época había unos caramelos que venían a graner suelto, que eran amarillos, rojos y verdes, que cuando se unían se derretían y se pegaban, y tú tenías que hacer ¡pah! y su pastilla. Bueno, que eso te hería toda la boca. Y un día yo comiendo eso se me fue y me quedé así. Y mi mamá me metió un clase de piñazo por el centro de la espalda que el caramelo salió contra la pared y se hizo abierto. Era mejor holgarte que piñazo. Eso me iba a herir por dentro. Uno no sabía si eso iba a ser el último cumpleaños, ¿no? Tú se quedas asombrado porque ustedes son americanas, pero todo eso es verdad. En Cuba había caramelo que las hormigas lo amordían y hacían así. ¡La hormiga! ¡La hormiga! ¡La hormiga con los dientes partidos! ¡Esto qué cosa! En el guamillo yo le echaba el caramelo y le echaban para atrás. Cuando me fui, lo primero que me dijeron, los caramelo me dijeron esos que afuera comemos chicles. Bonkó, mira, te quiero traer a nuestras rubias que vienen con los tragos para seguir celebrando el eclipse. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo siento hoy una vibra espectacular aquí. Yo no sé si son expertos del eclipse, si es Hong Kong. Yo no sé, pero esto está increíble hoy. Está increíble. Más increíble está... Chahari, bienvenida. Gracias. Qué placer tenerte aquí. Yo te sigo hace muchísimo tiempo en las redes. Me encanta tu contenido. Gracias, muchas gracias también. Y bueno, te he preparado un trago especialmente para ti. se llama La Casa Fortuna. ¿Qué te gusta? Gracias. ¿Quién al alcohol? Sí. Yo no tomo alcohol. Ay, no me dieron nada. No te voy a dejar hablar porque suponen que soy borracha. No. Y yo creí que soy doble. Yo soy una borracha retirada. Yo siempre he dicho que es mejor ser un borracho reconocido que un alcohólico anónimo. Así que... Ah, bien. Para retirar el tiempo siempre es mejor. Sí, sí. Bueno, para los demás, mojitos, excepto para Gaby, que es su limonada, por supuesto. Pero antes de servirles, yo le quiero hacer una preguntita a Sahara. Sí. Tengo una curiosidad. Para ti fue incómodo las escenas que hiciste de desnudo en el cine. Eh, no. ¿No? ¿Te sentiste relajada? Yo hasta ese momento de mi vida juraba que nunca en mi vida iba a hacer ninguna escena de desnudo. Sí. Hasta que yo me... A mí siempre me tuvieron en cuenta para hacer cosas de humor. Nunca tuve la suerte de que alguien me tuviera en cuenta para hacer algo dramático. De hecho, después que se probaron a todas las actrices que había en Cuba, me tocó a mí hacer el casting para esa película. Y entonces el director me dijo, la película es para ti, lo que pasa es que eres muy gorda. Porque yo estaba gorda. Sí. Y en un mes el director me dijo, mira, no puedes bajar más de peso porque ya no te ves. Porque estuve un mes sin comer. Oh, my God. Y entonces bajé mucho de peso y las chichis las tenía un poco derretidas. Y yo decía, ay, Dios mío, qué preocupación tengo. Para ayudarme así. De nuevo. Sí. Estaba concentrada. Entonces había mucho frío y eso es corta, porque plano abierto, plano medio, primer plano. Tomás es un amigo que respeto y que quiero muchísimo y yo me sentí espectacularmente bien. La gente se cree que en las escenas que se hacen subidas de tono en la televisión o en el cine, uno en ese momento está teniendo algún tipo de sentimiento o de feeling. Yo me he hecho heridas actuando y no me he sentido. Yo he salido sangrando de escenas. Yo he salido a actuar con un dolor horrible de cualquier cosa y se te quita porque los niveles de adrenalina son increíbles. A mí me pasa aquí. A mí me pasa aquí. A mí me pasa aquí. Yo he tratado de ser desnudo varias veces y lo digo y lo digo y nadie me va a contratar. Y una pregunta, ¿y con ese frío Tomás pudo hacer la escena? Es que Tomás estaba vestido. Ah. Claro, él estaba con ropa. Yo la verdad que estaba, la que se veía que estaba sin ropa era yo. Sí. Él estaba con ropa por supuesto sentado y entonces se veía de aquí para arriba. Se quitó el pullover y listo. Sí, claro. Esa es la magia del cine. La gente ve eso y nos dice, oh my God, they're calentados, pero nada. Sobre todo. Hay mucha gente que se estaba dando cuenta que había un tanto más. Nadie se había dado cuenta que había otra persona en la escena. No, viejo, el actor, ¿cómo no? Que es un excelente actor, por supuesto. Tomás, un saludo. Ay, gracias, mi belleza. Bueno, entrando en temas picantes y calientes y contundentes, yo tengo una preguntita. Tú has dicho anteriormente que se puede ser infiel, pero no desleal. Exacto. Ojo, ojo con eso. Cuéntame. Eso sí. ¿Por qué esa es tu opinión? Bueno, yo pienso que la infidelidad va solamente al plano de pareja y la vida no es tener una pareja o no. Tú tienes una relación contigo por siempre. Y creo que cuando haces las cosas que tú sabes que son correctas, lo mismo para otra persona que para ti eres una persona leal. Sí. Yo puedo entender que alguien sea infiel porque puedo entender que una persona puede ser débil a la carne. Claro. Porque nunca sabes lo que siente una persona porque los seres humanos estamos en constante cambio. Lo que tú puedes pensar que para hoy va a ser suficiente para toda tu vida, puede que en algún momento tú descubras que no. Y a los seres humanos nos cuesta trabajo decirle a otra persona, yo no siento lo mismo por ti. Sí. Y a veces uno piensa que buscar en la carne un desahogo va a arreglar eso que no llena a tu mundo. Y eso es un acto infiel y lo tiene cualquiera. Tú puedes ser infiel porque sí, por mil cosas. Pero si tú eres capaz de llevar a casa de, por ejemplo, amigos o familiares una persona con la que tú tienes una relación fuera de tu matrimonio, tú estás siendo desleal. Si tú eres capaz de irte de vacaciones con una persona y dejar a tu pareja con tus hijos en casa o enfermo o lo que sea, tú estás siendo desleal. Porque eso habla de ti como ser humano, de cómo tú eres capaz de comportarte con una persona que ha decidido compartir su vida contigo. Es muy diferente. Cómo mismo eres desleal cuando permites que se emita un criterio de un amigo que no está presente. No tienes que fajarte por un amigo, pero con que te levantes y te vayas. Y no seas parte de eso. Cada vez que un amigo viene y te dice, a mí alguien me dijo que esto y esto y esto, yo le digo, ¿y tú dónde estabas que se estaba hablando así de mí? Y te quedaste. Un día, un día. ¿Se ha pasado eso? Sí, eso pasa. Claro, pasa, pasa. Y te digo, yo tengo defectos como 1.500 personas, pero aquí he estado un poco que me conoce hace un montón de años. Yo tengo un montón de defectos que he ido mejorando, creo, porque uno... Uno va evolucionando. Para mí, el sentido que yo le encontré a la vida hace un par de años es que uno en la vida tiene que estar feliz y la única manera de estar feliz es estar en paz. Y la única forma de estar en paz es estar bien contigo mismo cuando te miras. No vas a cambiar a nadie. Tienes que cambiar tú. Es verdad. No puedes cambiar el mundo de afuera. Puedes cambiar en qué te afecta. Tú decides qué te afecta, cómo y por qué tiempo lo hace contigo. Si tú eres una persona capaz de tratar con amor y con jaja a una persona por conveniencia, eres un hipócrita. Si tú eres capaz de hablar mal de otra persona para lograr... A mí una persona me puede caer bien o mal o puede tener o no las mismas ideas que yo. Pero si alguien tiene la oportunidad de tener un trabajo, yo no soy de las que nunca dirá, no llamen a fulano que es problemático. Eso a mí no me importa. Yo necesito personas. Yo sería incapaz de quitarle a nadie la oportunidad de tener frijoles porque yo creo que eso es un acto desleal total. ¿Sabes por qué? Porque estás ejerciendo sobre otro lo que sabes que te dolería mucho. Y a mí dejó de importarse mucho lo que la gente piensa y opine de mí porque en este momento de mi vida yo estoy muy segura de que lo que la gente ve en mí es lo que tiene dentro. Es que tenemos una mujer real y te queremos y quiero aplaudir. Claro que sí. Polinesios, de la noche. ¡Cárdenos de la hora, por favor! Queremos ver esto el estreno cuando vean los Pichiboy. Para decirles que estoy en el podcast con los Pichiboy, los martes me toca por los podcast de ellos y que pronto por la plataforma de los Pichiboy va a salir mi propio podcast que se llama Por mis Tacones. Sí. Así que los espero por allá. Eso no me lo pido yo. Y estamos estrenando este viernes, 6 de abril a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Trail El Puesto de Adiós Sin Casa. es una obra escrita por todos nosotros y montada por todos nosotros con tremendo sacrificio con tremendo amor tenemos una oportunidad de hablarle frontal a la dictadura y hablarle frontal a los cubanos que estamos aquí y a la gente que no son cubanas de que entiendan más o menos que está pasando hoy en Cuba, yo creo que es una obra que va a gustar mucho porque está muy actual, está el cangrejo Mariela Castro Raúl, Fidel tenemos a Canel si le hace falta lazo, aquí estoy yo yo me estoy tomando la caña caballero compren las entradas en lospitchyboy.com en el puesto de sincasa.com también, por favor vamos a poner en pantalla para asegurarnos que se viene y que sea soldado no, 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 me importa, no, es que va a mandar un saludo que te pisete, me encanta la pisadera un saludo para Vladimir, para Alex, para Marquito Alex, sin barba, que se parece a Mariel Vida saludos para todos es que hay sorpresas en la obra y bueno, Alex está sin barba la gente que puede ir al estreno yo creo que queda muy poquitita bueno, yo creo que ahí estaremos creo que queda como 40 entradas para el estreno no pudimos ni siquiera regalar a nadie de prensa ni nada porque queríamos que la gente no se pierda el estreno porque después que la gente ve el estreno ya se empiezan a filtrar imágenes y la sorpresa que hay claro debería toda la gente que puede ir al estreno estar ahí para que se la disfrute va a ser lo máximo un saludo a los Pichiboy a Pichifilms a Adrián a Guille a Maquito a Vlado y a Alejandro que tenemos un equipo espectacular ay, yo quiero saludar también mami, te quiero a mi tío que siempre me ve a una señora de 83 años que me ve mejor persona que aquí así que arreglenme las luces porque eso no puede ser eso siempre pasa bueno, a mí no a mí me pasa al revés ay, tú eres la de Enzo ay, vente y bueno, nos vamos esto, hemos hablado esto ha sido qué ricura tenerte aquí eres lo máximo ay, gracias estamos disfrutando continuamos con más Total Fan que esto está buenísimo comerciales porque a quién tiene que pagar esto nos vemos aquí el toro loco choo pa' que cholo a silencio señor el toro loco choo el toro loco choo ay, pero a mí son que llegue yo el toro loco choo el toro loco choo now, one, two, three here we go el toro loco choo hola toro fans bienvenidos a otro Miami Lifestyle con Gabby y ustedes saben que a mí me encanta enseñarles los mejores lugares de esta ciudad para que puedan disfrutar y bueno por supuesto que tuve que pasar hoy por el toro loco churrascaría mi restaurante favorito y este en particular de la pequeña Habana que queda en la 20 y la 8 me fascina porque tiene música en vivo tiene outdoor seating y bueno hoy sábado les voy a enseñar un poquito de lo que tiene el toro loco para ustedes aquí estoy con nuestra hermosa Indira que es el alma de nuestra banda del toro loco cuéntame que haces por acá hoy aquí en la pequeña Habana hoy pues guarachando y calentando la pequeña Habana estamos aquí acabo de bajarme del escenario enseguida me agarraste te reconocen mucho los toro fans aquí en el restaurante por supuesto que sí constantemente las personas vienen y quieren tirarse una foto ay tú eres Indira Lady Indira la cantante con muchísimo amor yo complazco siempre a todo el mundo para mí es un placer ¿cuál es la diferencia entre estar en el estudio cantar allá o cantar acá en el restaurante? pues sí que hay diferencia sí que hay diferencia porque el calor ese humano que hay acá con las personas que vienen me preguntan me demuestran todo el cariño eso no tiene comparación las cámaras las luces todo eso es muy especial todo eso hace que lleguemos a más personas pero este face to face no se compara con nada toro fans aquí estoy con Elianis una de nuestras bellísimas bailarinas del toro loco tv show cuéntame qué haces por acá hoy bueno yo vengo aquí hoy de invitada especial voy a hacer un numerito de baile pero también vengo a comer y disfrutar la rica comida porque me encanta venir al toro loco aquí estoy con mis padres que vinieron a disfrutar en el toro loco churras quería qué mejor lugar para la familia lo tengo que dejar porque hay que comer y tomate bonito y rico dice tu papá bonito y rico esto es una locura esto es una locura lo quiero desde aquí me encuentro con una verdadera toro fan del show que me estabas diciendo todas las noches enamorando no paso por el toro loco porque todas las noches tiene un artista nuevo y están en la verdadera cosa que me gusta a mí el chacletazo el chacletazo es el que te gusta es por eso que veo todas las noches a las 10 de la noche para verla ella con la chancleta yo estaba detrás de las cámaras pero escuché que a ti te gusta el chacletazo y tuve que venir mira como vine meteme un chacletazo todo tú hay el chacletazo para mi gente ganas con sana siempre el número uno así nos despedimos de verdad que la pasé increíble en el toro loco este fin de semana así que espero que ustedes nos acompañen en la próxima porque la música en vivo es espectacular con nuestra bella Indira y de verdad que fue increíble lo bueno que tiene esto es que no solamente están unidos aquí sino que salen de aquí para los shows en vivo para todos lados nos llevamos bien porque gangueamos estamos todos los días juntos todas las semanas lo dice bien lo dice bien sí, sí estás progresando te conviene venir aquí porque se te está pegando poco a poco es un curso de inglés también de líder a líder líder a líder ¿no se dice así? líder a líder poco a poco little bailero little bailero little bailero little bailero no, has cogido hasta cara de gringo ¿sí? quiero saber Jess nos tiene unas noticias preparadas hoy ¿correcto? sí, sí hoy tenemos nuestras noticias de Toro News Toro fans nuevos tiempos de procesamiento de trámites migratorios esta noche comenzamos con una información importante que les puede beneficiar a todos ustedes en casa pues se reducen los tiempos de espera para los trámites migratorios la semana pasada les informamos sobre un aumento en las tarifas de los trámites y ahora el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos dio a conocer una disminución en los tiempos de procesamiento de varios trámites entre los que se encuentran el permiso de trabajo y la naturalización para obtener la ciudadanía y bueno por otra parte les recomiendo a todos nuestros Toro fans que se preparen porque los meteorólogos de la Universidad de Colorado han pronosticado que para este año viene una temporada de huracanes extremadamente activa lo escucharon correctamente las tormentas ya tienen asignados los nombres que van desde Alberto hasta William y bueno les recuerdo que la temporada de huracanes comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre el grupo de demócratas de la casa de representantes está proponiendo un proyecto de ley para cambiar el nombre de una prisión federal en Miami en honor al presidente Trump la legislación busca cambiar el nombre de la institución correccional federal de Miami a el instituto correccional federal Donald Trump bueno Toro fans aunque esto ha sido todo por hoy quiero que hablemos en la mesa sobre esta noticia definitivamente o sea lo que va a pasar probablemente lo que va a salir Trump y van a ver unos cuantos de ellos que van a terminar en la cárcel pero no en la cárcel con el nombre de Trump eso es no creo que eso vaya a suceder eso es una manera también de que te parece a ti de molestar eso es como la historia que dice que hay unos políticos que dijeron vamos a coger dos millones para arreglar las prisiones y unos 200 dólares para arreglar las escuelas y yo pero ven acá chicos como tú vas a gastar más dinero en prisiones que en escuelas y después de esto a donde tú piensas ir después del mandato a donde tú piensas ir una escuela loco arreglar las prisiones definitivamente definitivamente bueno me encanta porque aquí en el Toro News nosotros siempre informamos nos divertimos y entretenemos lo hacemos de todo aquí en el Toro Loco Show de verdad que sí y que fue lo otro de los huracanes también no yo vi unas letras empezó desde la A hasta la recuento son los que nos recibió el primero de junio comienzan el primero de junio ahora viene nuestra temporada de huracanes hay que tener cuidado Toro fans así que vayan estén atentos a las noticias vayan a coger sus first aid sus essentials porque sabemos que las colas en la gasolinera aquí en Miami se ponen de Cuba con un huracán de Cuba a estas niñas si van a Cuba estas niñas pasaron huracán se mueren de muro no pero dicen vayan preparando sus ases para los los huracanes preparen los candiles los huracanes aquí en Miami están patrocinados por la renta ahí se sube que es una barbaridad ¿por qué será que cada vez que hay un problema la gente va directamente cuando hay ciclones papel sanitario agua agua papel sanitario papel toalla y todas las sardinas del universo como si fuera a hacer tantos días que tú vas a cometer todas esas sardinas pero además se sabe que aquí pasa un huracán y al otro día ponen la planta a los lugares y todos los mercados están funcionando o sea porque es mental es mental el miedo de darse sin cama que la gente lo ponga algunos mercados están poniendo hasta el límite ponen como que tres sardinas por persona la gente se faja porque nunca están todos en casa y entonces en el tiempo de huracán todo el mundo está ahí y se sabe cuántas veces yo creo que cuando vi en tu casa el único lugar que tú tienes paz es en el inóvil es verdad si se permite que voy al baño y se sienta ahí y dice esta gente ¿cuándo se van a trabajar? es un lobo que se vea tanta gente para el trabajo o para algún lado tú te sientas a no ser que tengas hijos porque mis hijos yo me meto en el baño y se meten los imagos ahí nomás a hablar conmigo usted no siente la peste usted no huele niño ¿qué le pasa? eso es ahora eso es ahora vea que tú estés un poco más viejo y te vas a dar cargas sin querer y te tengan que limpiar huele juro le dice acuérdense acuérdense quién es el que le dé usted iba a estar que se sentaba conmigo te lo daba por ahí ay Dios mío yo no cara de eso a mi abuelo eso no es que en la época tuya era diferente viejo no había eclipses ni nada de eso la época en que nosotros éramos niños eso era tú no entrabas al baño con tus padres ni cerrabas la puerta del cuarto yo cerraba la puerta del cuarto automáticamente mi mamá le metí un patabón que le arrancaba olvídate de eso el baño en mi casa era una telita que había el baño en mi casa era un baño pequeño entonces tú siempre has ido al baño con más gente no pero bueno tú sentías todas las conversaciones tú te vas a concentrar y la gente te sentía tus conversaciones sí la gente te sentía tus conversaciones entonces tú tenías que estar sentado para que no se oyera todas tus cosas para que no se oyera conversando oye el otro día exactamente eso es bueno uno se acuerda de su país el baño el baño en mi casa ahora es grande de verdad y tú tienes una taza para acá te tengo que decir algo has hablado tanto de baño que necesito ir a una pausa bueno al regreso disfrutaremos de nuestro y bueno han estado diciendo que el mundo se va a acabar yo quiero que abrimos eso porque yo creo que en el chancletazo hablamos de que el mundo se iba a acabar por las calles de la pequeña van así que pronto ya volvemos pero no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría pero me tiraron eso tan suavecito y el segmento necesita fuerza ahora ahora eso tenía que traer la flaca una timba algo porque la muchacha se embulle porque tiraron ahí una cosita ahí que estaba muy suavecita pero nada estamos aquí en el super punch este segmento que a todo el mundo le encanta por dos cosas número uno hay que probar la fuerza y número dos hay billetes te puedes ganar un billete te puedes ir con cachirulo para la casa aquí mismo ya está aquel que tuve atrás de cámara es el que lo tienes el número que tu ves ahí lo multiplicas por 0.2028 lo divides entre 4 ¿por qué punto cuánto? 2028 lo divides entre 4 y ahí le saca la raíz cuadrada y eso es lo que te dan en dinero que es nada entonces termina siendo nada entonces pues nada sin más ni más nos vamos con el super punch inventó campeón el super punch bueno por ahí les voy a enseñar la tabla de todos los que han pasado por aquí no es para poner presión ni nada Bonco está guapiando pero Franjo está por arriba de ti no sé mira que lo enseñé porque yo lo enseñé el alumno superó al maestro vamos a empezar con esta bella mujer esta flaca flaca yo sé que tú estás que no coges lucha con nada que no te pones bravo con nadie pero trata de pensar algo que te haya molestado en el pasado porque tienes que darle ya yo no pienso en el pasado no puedo hacer nada entonces bueno dale dale con el presente pero dale duro dale duro del billete espérate hay que tomar los zapatos con tacones con tacones en las películas nada más en las novelas cuidado cuidado con las tetraciclinas échalo no pero están aguantadas están aguantadas me parece que te vas a dar un giro y que me vas a dar el peñazo a mí uno pero vengate más muchacha muchachas de atrás sepárate mira que uno duro dos dale y tres dale ay Dios yo no lo hice yo también tú siempre estás enchuchando a la gente y se hace la de la chancleta y tú yo quiero ver y todo el mundo quiere ver como tú le das a esto así que ya vamos a ver como tú le das vamos a ver dale los míos son garietazos y son ella se va a quitar yo pensé que le iban con la chancleta yo pensé que le iban a meter un taconazo ella se pone bien chumas dale la chancletera ahí los míos anémica anémica déjame decirte algo yo funciono con la mano abierta a lo mío no es con la mano cerrada eso es lo mío un galletazo la mano abierta y después cierre galletazo mételo un galletazo dale a esto no porque eso está muy duro ay esta niña me va a dar un piñazo a mí hoy las galletas le dio como si fuera un machetazo mira yo más duro con esto yo más duro bueno ay me quedé hecho en esto tengo más entregamiento que en esto ¿quiere que yo le dé? voy a darle voy a darle dale ay 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 otra más dale 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 bondad ay Dios ay Dios ay 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 buenas buena 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 oye que no que no que no que no se le zafa una cabena para yo agarrar algo tengo algo aquí me dice malo si si muchacha mi amor aquí no hay seguro, así que no estoy metiendo ninguna fita que te duele nada, que aquí no está mayor para estar sefagando, aguantame, mira muchacha, pero ponte los zapatos allá, niña, ¿por qué? por tu vida, por la iglesia, Moncó, vas a seguir esto no puede ser el parque de diversión Moncó, otra y una a ver María menos, Moncó Francio, ya no lo digas más Francio es mejor que tú, se acabó, ya está dicho, mira, nos vamos hasta otra ola, le digo mejor que tú nos vamos con el chancletazo porque le preguntamos a la gente en la calle, si te quedan tres días de vida, ¿qué harías con esos tres días? tú da el piñazo porque lo que has hecho aquí, nos vamos hola mi gente, aquí estoy en la pequeña hora, mi lugar favorito del mundo y la pregunta de hoy es si el mundo se acaba en tres días ¿qué te faltaría por hacer? ¿qué harías con esos últimos tres días? porque el mundo se va a acabar vamos a ver qué dice la gente a la pequeña Havana, quiero saber qué quiere hacer la gente con esos tres últimos días dime, el mundo se acaba en tres días ¿qué vas a hacer? aparte jugar domino que lo que haces todos los días lo que voy a hacer es despedirme de mi familia y a ver si juego a la lotería a ver si me da la suerte para dejarle algo ¿qué te falta por hacer? 30 años que yo no voy a Cuba ir a ver a la tumba de la madre que se me murió qué bonito, ese es el dolor que tenemos mucho espérate un momento que estoy haciendo una entrevista todo no puede ser domino, coño mira, si el mundo se acaba en tres días ¿qué te falta por hacer? ¿qué tú harías? yo aparte de salir conmigo ya, 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 ya te lo dijiste ya, ya, ya te lo dijiste cari conmigo no sé, yo pienso que estar con mi familia estar con tu familia, disfrutar esos tres días full con la familia ah, bueno, y tú mi amor yeah, having fun, more fun where are you from? Brazil, of course oh, de donde está la bachucada enséñame a bailar bachucada it's like this pero Brasil, las brasileñas son las personas más divertidas del mundo eso bueno, y seguimos aquí con más en el Tero Leto Show después de la pausa es más, si me quedan tres días, me voy por tu causa vamos a ir a ver para tu adeo sí, mañana voy el Tero Leto Show 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 porque llegué yo bueno, Tero fans, una noche más aquí en el Tero Leto Show ha sido una noche genial y maravillosa junto a nuestra queridísima Zaharis y bueno, las chicas conductoras de la mesa al igual que yo y Tero fans, para cerrar con broche de oro lo prometido es deuda con ustedes el Chacal ¡Bravo! 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 Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido Si yo procuro alegar De aquellos lugares Donde nos quisimos Yo me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro alegarme Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Pero en el toro loco Pa' toda mi gente de Miami Que yo me lo bendiga con la mano arriba y cántalo conmigo si te gusta Cantor o loco en la casa Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido ¡Gracias! 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 Por no sentirme así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!